La Junta de Educación aprobó el nombre de una nueva escuela en Uvalde, Texas que rinde homenaje a las víctimas de la tragedia de la escuela primaria Rove en 2022. Se llamará Primaria Legacy para recordar a los 19 niños y dos maestras asesinados en aquel tiroteo masivo. La nueva escuela estará lista para el próximo año escolar y sustituirá a la escuela Rove. La Junta de Educación